Hola que tal chicos y chicas Bienvenidos a un nuevo video Hoy está viendo Flygear Ahorita estaba grabando El mismo video pero Se me olvidó paralizarlo Y se grabaron los videos que ya estaba viendo Mientras lo tenía paralizado El video Bueno, eso no importa Lo importante aquí es que ya voy a aterrizar Como se escuchan esos motores Gente Uy Ahí, suavecito Un momentico a la izquierda Ay No La segunda es la vencida o la tercera Si no es la segunda es la tercera Íbamos bien pero por qué Íbamos bien Solo se doblo un poco la llanta Entonces Ahí vamos gente Ahí vamos gente Pero no vamos tan rápido Que para rompernos la Uy 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 Aterrizaje 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 Uy Gente aterrizaje 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 Y ya Ya Déjame hacer un poco Listo chicos Los hemos regresado Nos hemos regresado Bajemos A cuarenta Bajemos A cuarenta Unos 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 cincuenta Unos cincuenta Por ahí Por ahí Por ahí Se disminuye la velocidad Y ahora Ustedes suscriptores Son unos crack Uy 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 Uä I Uy U U- Uy Uy ¡Gracias! 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 Como ya hemos aterrizado Listo Adiós Gente Gente es chido